Bueno, vamos con la crisis del Real Madrid tras la eliminación de la Copa del Rey en el Bernabéu frente al Leganés. Lo primero, vamos por partes porque aquí hay tomate. Vemos a Zidane ahí, a Zidane porque este Real Madrid está en la UCI, en la UCI con doble Z, yo diría, la doble Z de Zinedine Zidane. Vamos por partes. ¿Cuál es el problema del Real Madrid? Bueno, pues el problema del Real Madrid es que está muriendo de éxito, el éxito del 2017, esos cinco títulos, ese Real Madrid glorioso, ese Real Madrid que ganó tanto, se ha derrumbado, se ha venido abajo en el inicio de 2018, donde ya tiene prácticamente perdida la Liga a una enorme distancia del FC Barcelona y donde ha tirado la Copa. Todo queda pendiente de la eliminatoria en Champions frente al París Saint-Germain. El problema del Real Madrid es esa muerte del éxito que ha provocado que los jugadores se bloqueen mentalmente y físicamente y no rindan como lo hacían anteriormente. Un Real Madrid que se quedó paralizado en el mes de agosto con la consecución de la Supercopa de España frente al Barcelona y desde entonces ha ido hacia abajo, en picado. Un Real Madrid que no ha sido competitivo, que no ha tenido regularidad, que tiene un problema físico después de un verano y una pretemporada de mucho desgaste y un Real Madrid, evidentemente, que tiene un problema de confianza. Ese es el gran problema del Real Madrid. Muere de éxito. El culpable de este problema en el Real Madrid, pues el máximo culpable es Zinedine Zidane, sí, el entrenador del Real Madrid. Podríamos hablar de los jugadores, su cuota de responsabilidad. No están dando el nivel que la temporada pasada, no están ofreciendo un gran rendimiento. Podríamos hablar de que ha habido muchas lesiones, la de Gareth Bale, la de Benzema, la de Sergio Ramos y podríamos hablar también de una falta de planificación. Esta plantilla no tiene el mismo nivel que la de la temporada pasada donde estaban James, Pepe y Morata. Incluso de la mala suerte de la falta de puntería de gol en momentos determinados. Pero el máximo responsable, el máximo culpable es el director de orquesta, Zinedine Zidane, que ha tirado también la copa después de la Liga. Una decisión en la Liga muy, pero que muy extraña y muy discutible cuando en el Clásico del 23 de diciembre sentó a Isco en el banquillo y puso a Kovacic de titular. El Real Madrid se empequeñeció, jugó en función del Barcelona para contrarrestar sobre todo a Messi y le salió fatal en esa segunda parte. 0-3 del Barcelona, se acabó la Liga para el Real Madrid en diciembre. Desde entonces la ventaja del Barça ha ido creciendo. El Real Madrid llega a la Copa del Rey con una ventaja frente al Leganés de 0-1 en el Bernabéu. Y Zinedine Zidane no aplica la lógica. No había un torneo más importante para el Real Madrid que la Copa en estos momentos. Un torneo donde Zinedine Zidane decide dejar en el banquillo, no en el banquillo no, fuera de la convocatoria, a Gareth Bale, a Cristiano Ronaldo, a Marcelo, a Kroos y a Keylor Navas. Pensando en la Liga, pensando en la Champions, en el PSG se equivoca o se equivocó Zinedine Zidane. Cristiano, Bale, Marcelo, Kroos y Keylor Navas tenían que haber estado en el partido de vuelta en el Bernabéu frente al Leganés. Porque no había otro torneo más importante para el Real Madrid que la Copa. Más incluso que la Liga que ya está perdida. El Real Madrid tenía que haber apostado por la Copa. Cristiano, Bale tenían que haber estado en el campo por si las cosas se hubieran puesto feas y hubiera que haber hecho uso del portugueso, del galés o de Marcelo, el brasileño. Incluso de Keylor Navas porque este Real Madrid de la unidad B, de los Asraf, Marcos Llorente, Teo Hernández, Kiko Casilla, Borja Mayoral, no da la talla. No está a un nivel para competir frente a un Leganés. Error de Zinedine Zidane, máximo culpable por no haber utilizado a los titularísimos en la Copa. ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente las consecuencias son que Zinedine Zidane está en la cuerda floja. Que Zinedine Zidane puede ser despedido del Real Madrid si cae eliminado de forma estrepitosa en la Champions frente al Paris Saint-Germain. Un Zinedine Zidane que está, como decimos, en un momento crítico, que peligra su cargo, pero que de momento no se van a tomar decisiones en calientes ni precipitadas por parte del club porque no hay un relevo claro para poner en el banquillo del Real Madrid. Eso lo primero. Segundo, porque se va a esperar a la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain en el club. Lo tercero, porque hay directivos que entienden que hay que acabar ya la temporada con Zinedine Zidane, con el entrenador. Lo cuarto, porque despedir a Zinedine Zidane supondría un fuerte desembolso económico, con lo cual en el club también esperan que sea el entrenador el que dé su paso y se pacte su salida. Y lo último, los jugadores, los capitanes y los pesos pesados entienden que en momentos de crisis hay que buscar la estabilidad y la unión y para eso hay que seguir con Zinedine Zidane hasta final de temporada. En definitiva, esta es la radiografía de un Real Madrid que está en la UCI.